Muy bien, y seguimos con la información porque recordemos que ya están los nuevos intendentes y también tuvo su primera actividad oficial el intendente de la Araucanía, Francisco Huanchumilla, quien pidió perdón al pueblo mapuche por el despojo de sus tierras. La autoridad regional afirmó que el Estado de Chile cometió un error, tras distintos errores que hasta la fecha ya han hecho la reparación que corresponde, que no hay todavía. Bueno, del mismo modo criticó en parte la función del Ministerio Público y de sus fiscales en el trato que han tenido frente al conflicto en la Araucanía. Y tenemos parte de las declaraciones de este perdón que vio ayer públicamente el intendente de la Araucanía. Por ello, en mi condición de intendente y de llamarme Huanchumilla Jaramillo, abarcador de ambos mundos, vengo en pedir perdón al pueblo mapuche por el despojo que el Estado de Chile le hizo de sus tierras y también a los colonos venidos desde lejos y a sus descendientes que han construido sus vidas en nuestro país porque el Estado de Chile los trajo al lugar inadecuado en un momento inoportuno. Los fiscales no son casas recompensas. Los fiscales deben actuar conforme al principio de objetividad, velando únicamente por la aplicación de la ley y deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado sino también los que lo eximan de ella.